En accidentes de tránsito, entre el viernes y domingo, en distintos puntos de emisiones, fallecieron ocho personas. El hecho de mayor trascendencia ocurrió en la madrugada del domingo en Jardín América, sobre Ruta Nacional 12, e involucró a dos personas que se trasladaban en una moto. Claudio Castro, de 33, y Amalia Romero, de 29, murieron tras colisionar de frente con un automóvil. Horas antes, un adolescente de 15 años, que viajaba de acompañante en una moto, conducida por un menor de 14, pereció en el acto, en un choque contra una camioneta, en Ruta Costera 2, en el Soberbio. Fue identificado como Cristian Padilla, de 15 años. Por otra parte, dos hermanos perdieron la vida el sábado en Itacaruaré, cuando la motocicleta, en la que viajaban por la Ruta Costera 2, chocó con un utilitario Fiat Strada. Uno de los ocupantes, Orlando Arnoldo Prestes, perdió la vida en el acto. El otro, Orlando Aníbal Prestes, fue llevado al Hospital de San Javier, pero también dejó de existir por las graves lesiones con las que había terminado. Alem, en tanto, fue escenario de otra tragedia. Fue en el cruce de la Ruta Provincial 225 y la Calle 1, en el barrio Sana. Allí, el motociclista Daniel Prestes de Mato, de 39 años, murió por las heridas, con las que resultó al impactar con un camión Fiat Cargo, que circulaba en sentido Alem-Kaayari. También el sábado, pero a las 4.30, dejó de existir en Oberá un joven de 18 años que había terminado en estado crítico tras un brutal choque en Aristóbulo del Valle. Se llamaba Ezequiel Toledo. El siniestro vial había ocurrido a las 23.50 del viernes, en el kilómetro 931 de la Ruta Nacional 14.